China advirtió a Estados Unidos de contramedidas si se le aplica sanciones por la promulgación de la Ley Nacional de Seguridad en la región administrativa especial de Hong Kong. Beijing advirtió que no permitirá algún obstáculo para la propagación de la ley que reforzará las medidas para evitar actos de traición, subversión y sedición, principalmente. Gran parte de la población hongkonesa está inconforme y temerosa por sus libertades, debido a la mayor injerencia del gobierno central de China, lo que derivó en protesta este fin de semana, que dejaron al menos unos 180 arrestados al tiempo que hubo reportes por ataques policiales con gas lacrimógeno. Lo que derivó que el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Robert O'Brien, se manifestara en apoyo a las protestas y llamara al secretario de Estado, Mike Pompeo, para actuar antes de que la legislación tenga luz verde definitiva.